Me cansé de cantarle A las viejas que siempre me dejan Llorando y con penas Me cansé de llevar serenatas A tantas ingratas que ni me recuerdan Me cansé de escribirle canciones A tantos amores que me han pagado más Y esta vez de corazón les digo Bajo a mis amigos mi humilde cantar Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Los que siempre me han dado la mano Cuando yo me he encontrado perdido Música Ay mujeres disque me quisieron Y luego se fueron por otro camino Me iba al barrio queriendo olvidarlas Ay nunca faltaban canciones y vino Soy sincero por eso hoy les digo Que yo a las mujeres mi vida la estoy Música Y aunque vivo con el alma rota No me queda de otra No me queda de otra Y al barrio me voy Y esta va pa' la raza del barrio Los que siempre han estado conmigo Para ellos no existe un horario Pa' escucharme cuando estoy herido Música 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 Música